El mejor ser vivo que hay en este mundo son ustedes, las mujeres. Hoy vamos a realizar el sorteo para acceso a la Feria de la Mujer, que estaremos realizando del 5 al 8 de marzo. Recuerden que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hoy nos hicieron una bella invitación para participar en la Feria de la Conmemoración a la Mujer. Esta feria tiene un detalle que es con enfoque diferencial. Tenemos cupos para mujeres afro, colombianas, raizales y palenqueras, para mujeres indígenas y para mujeres cuidadoras de personas en condiciones de discapacidad. Feliz, porque con esta situación lo que se necesita es trabajar y es una muy buena oportunidad de trabajo. Van a encontrar una buena variedad de productos para que tengan el detalle para sus mujeres o nosotras para nosotras. La Feria es para incluir a todas las mujeres emprendedoras para poder reactivar la economía de la ciudad. Todo el esquema de inclusión a la medida de las necesidades y las demandas de nuestra población objetiva. Vengan y compartan con nosotros y déjense antojar. T La Feria de la Comisión No Levan No Levan No Levan No Levan Gracias.